Bueno, pues vamos a ver el resumen del partido, este triunfo de Debianos por tres goles a cero. Aquí está la instrucción de Arroyo, él decide cobrar su propuesta propia, se gana la amarilla, y aquí empezaron los problemas para el América, y empezaron los problemas para el árbitro también, eh. Pues sí, no queda la menor duda de que se precipita Arroyo, comete una falta que la castigan con tarjeta roja, ahí se le vino ya una complicación a la América importante, encontró en esta jugada de Esteban Ramírez una buena conducción, la jugada de pared, ahí con el día, con el Ruiz, y el disparo hacia una derecha al segundo palo para abrir el marcador. Corría el minuto 52 de tiempo corrido, y ya estaba arriba el equipo local después de un estupendo remate de derecha que entra pegado al palo. Sí señor, me parece el mejor gol del equipo local, lo empezó Esteban Ramírez, y lo culminó Esteban Ramírez, un excelente disparo, un gran gol, y esta, esta fue clave en el partido. Pudo haber empatado aquí con este cabezazo de gol, que se estrella justamente en el travesaño, y de ahí se desprende una jugada que iba a la postre a terminar en el segundo gol, es justamente el centro de Bernie Scott, se queda a medio camino Hugo González, y el remate de Kendrick Ruiz, ya con el marco abierto, simplemente la choca de cabeza para en el minuto 69 convertir el segundo para el equipo local. Una mala salida de Hugo González, el arquero cuando sale tiene que ir al balón llevándose en lo que sea, no te puedes quedar en medio porque dejan la portería abierta. Y luego también otra mala marcación Santi, y una falta de coordinación. Totalmente el centro de Elías Aguilar en balón parado, pues pone la pelota ahí al punto de manchón penal, donde Hansen que acababa de ingresar, la choca de cabeza y la mete pegada al palo, muy mala marca, que aprovecha muy bien el argentino Hansen.